Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakir está imparable, no ha lanzado aún un nuevo álbum pero sí un sencillo anticipado en colaboración con Ozuna, que dio mucho de qué hablar. Luego la sección número 53, canción que ocupó el puesto número 1 a nivel mundial. Y ahora sus seguidores en redes sociales esperan con ansias su colaboración con el artista colombiano Manuel Turizo, famoso por la bachata Éxtasis, de Olvido y muchos más éxitos. Un medio colombiano pudo confirmar con la disquera Sony Music que en efecto va a salir la canción y no se trata de un rumor, pero aún no hay fecha, dicen que para principios del mes de marzo. Sin embargo, se filtró una estrofa y la que sería la portada, pues al reproducir dicho verso Shashan la identifica inmediatamente. En esta aparece Shakira caracterizada como una sirena tras ser capturada, su cabello está rosa tal y como lo lució en el videoclip de Chantaje. Hasta donde se sabe, la canción se llamaría Copa Vacía y ya hay quienes se refirieron al trabajo de arte como su mejor portada hacia la fecha. También Shakira le envió un mensaje de apoyo a Rihanna, quien se presenta este domingo en la noche durante el medio tiempo del Super Bowl, marcando así su regreso a los escenarios después de varios años. Recordando buenos tiempos y deseándote las mejores energías para el programa de esta noche, Rih, escribió Shakira en una publicación de Instagram. Artista ganadora de nueve premios Grammy dio a luz en mayo del 2022 y precisamente en la rueda de prensa de Apple Music señaló que ser madre fue la que le dio el coraje para aceptar la propuesta. ¡Suscríbete al canal!